Porque nunca pensé que yo pudiese decir las cosas. Pasaron algunas semanas desde que la periodista Ana María Alvarado reveló que la cantante mexicana Alejandra Guzmán había rechazado de una manera contundente un regalo que le había mandado la también periodista Adela Micha. Esto después de que la conductora supuestamente le envió un presente a la familia final después de haber hecho el polémico comentario acerca de la pérdida de la primera actriz. Ahora, según la revista TV Notas, se menciona que ese regalo consistía en un gigantesco ramo de flores. Además, unas botellas de bebidas con alto grado etílico del gusto de la actriz mexicana. Según Ana María Alvarado, todos estos regalos fueron rechazados por parte de la familia de Silvia Pinal. Aunque anteriormente entre todos existía una buena onda y una buena amistad. Esto definitivamente cambió para mal. En varias ocasiones pudimos ver cómo Adela Micha obtenía diversas entrevistas exclusivas. Cosas que ahorita no volverán a suceder jamás. Después del muy polémico mensaje que dio a conocer Adela Micha en pleno programa, una fuente cercana le dijo a la revista lo siguiente. Alejandra y Silvia Pazquel se molestaron mucho. Dijeron que qué poc*** de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar. Estaban que no las calentaba ni el sol. Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó. Pero Alejandra bloqueó su número. No quiere saber nada más de ella. Y le dijo, ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la m***a. Esta persona también mencionó que Adela Micha estaba consciente del mal que hizo. Que definitivamente había metido la pata bien adentro. Por esa razón y por su desesperación empezó a buscar a toda la familia mandándoles regalos. Y buscando a terceras personas para que mediaran la situación. Como por ejemplo Luis Enrique Guzmán. Esta fuente también agregó a la revista. A doña Silvia Final, Adela le mandó un enorme arreglo de rosas. Y unas botellas de vino carísimas. Que son de las favoritas de la familia. Pero la mandaron a c***a. Recordemos que durante la emisión del 23 de diciembre. En el programa Me lo dijo Adela. La periodista mexicana le estuvo diciendo a uno de sus trabajadores. Al momento de informarle que la primera actriz había sido hospitalizada. Que ella de plano ya iba a partir de este mundo. Que preparara el material para pasarlo en exclusiva. Vale la pena mencionar que Adela recibió la información de Silvia Pinal. Mientras estaban en un corte comercial. Sin embargo las cámaras aún estaban grabando. Y el programa obviamente se estaba transmitiendo aún. Después de esto Adela Micha salió a disculparse. Y había mencionado que todo se había tratado de un malentendido. Que ella en realidad había mencionado. No vaya a partir de este mundo. Sin embargo todos y cada uno de nosotros escuchamos a la perfección sus palabras. Rápidamente la familia Guzmán Pinal afirmó. Que Adela era una periodista con mucha falta de tacto. Debido a esto su ramo de flores y sus botellas. Fueron para atrás y casi casi terminaron en el caño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.